muy buenos días chicas aquí estamos en un nuevo vídeo de esta serie first date 2024 espero que la luz sea óptima está súper nublado son casi las 2 de la tarde pensaba a esta hora siempre hay una buena luz para hacer vídeos chicas y está muy oscuro voy a ver si puedo solucionar esto a ver cómo tenemos esta luz pero es que la luz artificial chicos y como que me mata creo que ahora sí no mejor venga hemos puesto aquí unos focos no son los mejores para grabar los mejores para grabar los tiene mi marido chicas que no sé qué está haciendo con los focos ya le podría dar esto si quedarme con los otros focos pero esto es como no tienen pie no tienen cómo ponerlo así que nada chicas hoy vamos a abrir una cajita y es una cajita de una scrapera que la verdad que me encanta su forma de scrapear me encanta chicas me encanta como ella disfruta del scrap se sienten en sus creaciones todo el disfrute que llevan al scrap o sea ella adora el scrap ella adora estar en el grupo o sea chicas y el otro día la he visto la he visto en un pequeño vídeo que hicieron de aniversario del grupo de las chicas del grupo de first dates chicas que hemos cumplido un año y le he visto la cara guapísimo o sea todo esto que ella refleja cuando he visto digo hay sellas de una sonrisa chicas impresionante así que vamos a abrir una cajita chicas en esta ocasión es de bárbara chicas este aquí es su instagram y porque escrapea de muertos acordáis aquella caravanita en el poblado os acordáis de aquel sombrero de bruja pues esta es bárbara chicas y otra vez la tenemos aquí otra vez voy a disfrutar abriendo uno de sus paquetes porque realmente es una gozada o sea yo chicas esto es una gozada o sea tengo unos subidones o sea no sé si no sé que soy una persona normal o no sé chicas pero estoy muy feliz así que vamos allá vamos a abrir esta cajita espero que aquí está todavía cerrado vamos allá y vamos allá es una cajita de tamaño bastante interesante que me dijo no te asustes no te asustes vamos allá no miren qué cositas más bonitas chicas mira que cooking pero esto hay chicas miren como ella ha puesto vale para esto es mirar que no sólo ha puesto que bien huele esto espérate porque tengo un par de cosas aquí miren ha puesto el a no pero bárbara esto no ha pasado tú tienes una máquina que hace esto creo que tiene que ya que te hace esto no no me digas que sí porque esto es una esto es una caja miren debe tener una máquina para hacer esto entonces que ha hecho también lo entintó ha puesto tintas para darle estos estas tonalidades rosas para que las cosas pues no se dañen que genial que está esta máquina es como la destructora de papel pero hace este corte y yo necesito esto necesito su máquina bárbara mira y es que destruye cajas de cartón esto es relleno así como de de abeja no sé cómo se llama pero reciclado wow esto está muy bien en mirar y huele muy bien esto bárbara mirad una bárbara me lo voy a guardar esto sí chicas aquí unos corazoncitos y veamos veamos miren no sé si bárbara me dijo que no no verdad bárbara miren qué cositas más bueno no miren lo que es este sobre ala ha utilizado la técnica de la servilleta no bárbara que genial ha utilizado la técnica de la servilleta de noemí que os digo yo que todas aprendemos entre todas chicas aquí en la cajita cuadradita aquí está este arco iris y miren lo que es otra vez con la técnica de la servilleta si chicas ha utilizado la técnica de de noemí os acordáis que era una pasada como ella cogía la servilleta la plastificaba pero claro al ser una servilleta se queda este este huequito aquí que no se pega y miren lo que ha hecho aquí a la me lo voy a colocar en mi muro de arco iris no qué cosita más bonita pues ha puesto papel de seda de ambos colores para que luego pueda envolver el que abramos chicas esperad mirar la cantidad de corazón chicas y abierto la caja revés miren miren la cantidad de corazones y cositas y pelitos que había impresionante escuchar cómo habla mi perra que me huele mi perra habla conmigo acaba de llegar mi hijo que hoy salen a las dos vamos allá vamos allá chicas escucha te escucha cómo habla está hablando la perra y vamos allá vamos allá vamos a leer primero la cartita bárbara qué buen olor tiene tu tu caja realmente vamos a leer la cartita y chicas miren tiene un globo un globo un globo aerostático aquí y dice hola maya pero en las gafas allá vamos ya que dice hola maya primer happy del 2024 y aquí estamos otra vez encantada de poder participar en él me estreno en esta modalidad del first date así que con cierta curiosidad de mis matches scraperos jejejeje siento decir que esta vez he ido muy justita de tiempo y aunque estoy contenta con el resultado me hubiera gustado tener más para añadir algún toque extra adicional y hacerte uno para ti no pasa nada bárbara para compensarlo te he añadido un regalito para tu colección y el contenedor elegido es el baúl de la felicidad he intentado hacerlo todo mini pero ya he visto algunos trabajos de mis compañeras y veo que aún me queda por aprender e igual sigue siendo más grandecito jejeje no está perfecto el tamaño los tres son más o menos igual pero si quieres por favor enseña el que tiene la piruleta fucsia te he puesto un par de hojas de papel extras para que si al abrirlos se rompen con los con lo delicadillas que son por si al abrirlos se rompen con lo delicadillas que son esperando ya saber cuál es nuestra siguiente aventura jolín chicas no ha acabado esta recién estamos aquí embarcadas y ya está esperando nuestra siguiente aventura es genial para ver esto es genial de verdad esto que este sentimiento es genial de verdad un abrazo enorme bárbara bárbara barb scrab chicas sabes lo que es esto de ya está pensando en su próxima aventura esto es genial este es el espíritu chicas de eso se trata me gusta mucho esta carta me gusta mucho la técnica que ha escogido aquí con él el sobre servilleta pastificado chicas con el auspicio de no hay mí estamos todas a tope y vamos a abrir el de a no esperar vamos a abrir este de aquí que me pone un regalito para mi colección esto me parece que es una taza verdad o un embutido no me tengo que dejar hinchar con el embutido chicas no miren qué bonita a la bárbara muchas gracias mirad qué bonita hay bárbara qué cosita más qué pesada es miren lo que es esta taza bárbara me encanta miren me ha puesto los chocolates estos de texto sabéis porque no me los he robado os acordáis no sé en cuál happy abierto que dije un chicas que va que va no yo no me saco estas cosas miren miren hay muchas gracias me hace mogollón de ilusión estos chocolates y la taza mirad lo que es wow bárbara me encanta así rosa con dorado chicas miren qué bonita para una fotito miren miren qué bonita para una fotito si esto estaba grabando si está grabando miren qué cosita más bonita bárbara está preciosa la taza wow me encanta bárbara muchísimas gracias y con estos chocolatitos wow muchísimas gracias pero ahora que viene mi hijo como estás bien cómo ha ido el colegio sí sí que el finito temprano no tienes hambre ahora abajo vale y la diosa chicas chicas este es mi hijo el tercero eres el tercero cuál número tengo un problema tengo problemitas chicas lo siento mis hijos ya saben y aquí está la tacita chicas bárbara muchísimas gracias me encanta o sea me parece como súper bonita con esta cola de sirena chicas de hecho se llama será mi mag y artista en am prácticamente chicas es de sirena así es de temática sirena chicas es wow me encanta es preciosa pre preciosa me encanta muchísimas gracias bárbara y ahora ahora vamos a ir al vamos a ir allá es preciosa vamos a ir y vamos a abrir este de aquí que este de aquí es el que tienen la piruleta fucsia chicas miren está aquí es verde fucsia y en rosita y miren lo que es esto otra vez ha hecho el corazón con la técnica de noemí chicas que genial verdad bárbara está esta técnica es adictiva la podríamos aplicar en un montón de cosas y mira ella ha hecho aquí con un boli esto es un boli y ha hecho una piruleta ha hecho una piruleta qué bonita que es la piruleta hay qué bien que se siente esto bárbara como está hecho está como pegado encima de otra cosa o es la cuerda así de gruesa miren lo que creo que lo ha hecho de un lado y del otro sabéis miren qué bonita que es la he hecho ella es preciosa el boli que se estaba aquí y aquí está la cartita que hay corazones luego yo voy a voy a repartir los corazones porque hay pelitos corazones hay de todo aquí y chicas vamos allá vamos a leer la carta de bárbara vale que que como más ella no que este es un first day esta es como la carta para mí y qué bien que huele ya que dice querida amiga scrapera soy bárbara nací en huesca pero llevo más años ya viviendo en zaragoza que en huesca me vine a estudiar a la universidad y ya no volví encontré trabajo novio y lo demás ya te lo imaginas jejeje el scrap apareció en mi vida cuando buscaba una forma original de hacer un álbum del primer año de vida de mi chico mayor y de eso hace ya ocho años ha pasado un poco por todos los estilos a no he pasado un poco por todos los estilos y fases del scrap pero ahora mismo me limito a mantener el project life así que está muy bien el tema del project life es limpio es continuo es ordenado es es como slow living no sé slow life sabes o sea tranquilo porque me parece tenerlo como parte de mis memorias para cuando sea vieja y no me acuerdo de nada y él estaba dando un estilo ahí el slow living slow life para cuando sea vieja y no me acuerdo no no que tiene razón bárbara mira yo ya no me acuerdo de nada aunque a veces ya me pasa estamos todos iguales que pasa aquí y como no me he enganchado el tema de los papis empecé hace un tiempo participando en intercambio de otras chicas pero con algunos chascos cuando en halloween pude participar en el grupo de maya fue toda una revelación por fin podía compartir mi afición con gente que ponía la misma dedicación y cariño a las cosas valoraba el trabajo y además haciendo un grupo divertidísimo ya habrás visto que la conexión es especial incluso cuando no eres súper participativa como es mi caso personalmente he cambiado de posición en el trabajo recientemente y me requiere más dedicación de la que me gustaría así que espero más adelante poder seguir las tertulias de nuestros chats maravillosos bueno bueno el de ayer ha sido un poco chungo no es que te metas vale es la primera vez que hago un happy de san valentín y he de reconocer que me ha quedado americano total no en serio creo que no me he dejado ni un corazón ni nada rojo en mi scrap room para poner espero que te guste el estilo chicas miren los emojis en este trabajo he estrenado la plastificadora que pedí a los reyes magos tanto para contenedor como para la carta gracias a noemí por la idea guiño el contenedor es el baúl de la felicidad espero que en él puedas guardar esos objetos detalles cartas que te llenan de alegría y son algo especial para ti guárdalos con llave para que nada ni nadie te los robe nunca y siempre estén en tu corazón he querido hacer caso a maya que si no siempre dice que me paso guiño y lo he mantenido todo mini encantado de coincidir contigo y esperando saber más de ti un abrazo enorme bárbara barb scrap chicas esta chica tiene una sonrisa en una sonrisa se nota la energía o sea tiene unas esas sonrisas luminosas sabéis cuando una persona sonríe y también hace una luz sabéis porque a veces hay sonrisas como no ella no ella sonríe y sonríe y como la luz no sé cómo explicarles chicas la he visto el otro día en el vídeo y de verdad barbara me encantado sea su sonrisa suena a su carta sus ganas de conocer gente vamos allá vamos a desmontar el paquetito chicas vamos a dejar este aquí vamos a abrir aquí chicas tenía mucho frío he prendido la califacción un poquito porque no sé por qué pero el pie o como frío no sé si es que no ha dormido bien anoche por eso que estoy con los guantes porque las manos enseguida me me van solas chicas vamos allá vamos a abrir el paquetito ay madre mía wow chicas y no miren lo que ha hecho con la plastificación chicas esta chica es un esta chica es un monstruo chicas y mirad esperar que aquí vienen aquí unos charmos miran y las lentejuelas ahí de de y están esto estos son muy bonitas por son inútiles chicas miren aquí nos charme un una llave y una estrella y aquí hay lentejuelas no voy a poner así tal cual así no se pierde nada y esto de aquí seguro que es parte de esto o esto chicas miren lo que es esto no esto es una barbaridad esto es un baúl miren lo que es este baúl pero estamos locos madre mía menos mal que no tenía tiempo a bárbaro hay que explicarle las cosas a último tiempo porque es como que le demos tiempo madre mía miren lo que es esto miren lo que es esto chicas mirad miren la decoración que tiene aquí esto es una pasada miren qué bonito que es lo que le decía el otro día el fondo negro para san valentín negro rosa rojo queda genial y estos toques de blanco miren esta llave la he hecho durita es troquelada en la llave wow chicas y miren con este techo transparente es una pasada bárbara miren lo que es esto todo cosido todo cosido todo cosido madre mía esto es flipante chicas aquí están las etiquetas las etiquetas miren las etiquetas que os digo yo barb scrap realizó este trabajo con mucho cariño veis las etiquetitas no y miren esto vamos a abrir esto de aquí qué pasada y esto tiene los laterales duros todo aquí es durito hoy esto tiene mucho trabajo bárbara todo cosido ha hecho su acetato con corazones wow no se me hubiera ocurrido nunca un baúl así chicas sabéis que os tengo que decir para me has dado la inspiración sabes para qué para un proyecto que yo tengo muchas ganas de hacer y siempre fue hacer un invernadero chicas no me digáis que esto no es esto es genial para que a raíz de aquí hacer el invernadero lo que tanto quiero chicas sabéis que mi madre gustaba mucho un invernadero wow me ha encantado esto chicas miren lo que es esto y adentro está lleno de cosas mira lo que es esto es una pasada esto es genial y mirad veamos adentro tenemos la memoria aquí está su memory mira de nuevo los negros pero así como glitter esto es un buque de flores es un buque de flores aquí una corona plumitas esto está precioso y aquí hay un velcro chicas que hay un velcro que están sus datos bárbara manau chicas bar scrap miren lo que es esto bárbara esto es precioso muy bonito luego vamos a contar que esta gente escuela son del happy luego tenemos veamos veamos esto es como una caja de tesoros chicas tenemos aquí un paquetito chicas aquí hay un paquetito mira que esto es así y esto seguramente que estaría aquí estoy seguro que estaría aquí así porque esto se ha salido de algún sitio también puede ser a ver aquí veis esto seguro que estaría así y miren qué cosita más bonita luego lo voy a acomodar bar y aquí está su en veli de aquí han salido en los charmos chicas también están los champs ahora lo vamos a poner y mirad una pieza de puzzle mirad corazoncitos miren este arco iris ala qué bonito miren y tiene el agujerito para que hagáis un colgante vienen florcitas miren este mini lacito qué bonito que es miren este de aquí qué bonito este lo ha hecho ella miren y tiene es un show veces un show ahí adentro ala qué bonito que está esto tiene como muy 20 miren el enganche que tiene esto está grabando bien y nato dice enganche qué bonito qué más flores miren aquí está uno de esos de estas bolsitas así todavía no he encontrado el plástico el plástico ese tengo que buscarlo me voy a comprar al chino y luego hay un montón de cositas las citos gemitas charm miren estas mini florcitas rojas miren lo que son estas florcitas rojas unas florcitas rojas charm estrellitas corazones miren este racito rojo de aquí este racito rojo qué bonito es esperar mis uñas son no sirven para nada por eso que ha puesto aquí esto chicas esperarte esperar miren lo que es este la citó lo que la citó muy chiquitito llena de cositas súper bonitas chicas miren aquí hay otro miren otra vez con este veis esto que os digo es como miren cómo es qué bonito que es me gusta este este cosa aquí y es todo esto de aquí que es todo una pasada y mirad también aquí hay unos chocolatitos para ustedes este racito va aquí dentro los chocolatitos la vida pasa el chocolate ayuda este es como el otro día estoy el lamento lo que he dicho dice cuando no tenía chocolates chicas y luego miren este mini bote de lentejuelas qué bonito y el muñequito este no y aquí más chocolate chicas y hay una mascarilla aquí están aquí están estos charme la llave y él y él y él con estas la llave no lo puedo coger la llave y él y la estrellita lo voy a poner ahí adentro y aquí aquí hay más chocolates chicas de aquí wow miren qué bonito esto se ve como romántico y todo una mascarilla botanía un red skin car chicas esto es una mascarilla me parece si es una mascarilla humectante humectante vale rejuvenecedora quiero trochar chicas de una luchecita y aquí miren hay un montón de lentejuelas esta cajita está dura chicas y mirad este de aquí que es un colgante que tiene puesta la cajita ahora que está vacío lo puedo enseñar bien miren qué bonito que es esto esto es genial esto es genial y mirad aquí bar scrap realizó este trabajo con mucho cariño chicas esto está genial esto es una genialidad bárbara una genialidad vamos allá vamos a abrir aquí que hay un mini paquetito chicas vamos a abrirlo con sumo cuidado qué delicadeza todo vamos a abrir con mucho cuidado y nuestras pompas no te enfades no te enfades así y vamos a ver a ver aquí que hay chicas esto es tan emocionante esto es muy emocionante chicas no miren qué cosita chicas ala qué inteligente chicas dónde están los aquí miren los los cómo se dicen los palillos estos palillos los ha utilizado miren para hacer en el banner guau miren lo que es esto qué bonito lo podéis colgar así chicas o lo podéis utilizar individualmente miren lo que es esto si no miren qué bonito miren lo que qué bonito que es este love para me gustan mucho negro rosa rojo realmente chicas miren lo que es esto wow esto está precioso chicas qué bonito qué bonito que está esto realmente estáis viendo el detalle madre mía esto está precioso esto está está de muerte o sea está precioso realmente chicas y luego tenemos aquí este de aquí que mirad es una es un pequeño paquetito así como casita del amor que tiene esta flor miren veis ella miren ha hecho un clúster con lentejuelas nada para darle el brillo el toque plain un poquito ha puesto su una flor negra chicas genial ha puesto aquí estos pistilos tan fluffy tan suavecitos y esto como el a ver esto como se abre se abre ahí 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 verdad sí entonces a ver así girando y abriendo y aquí están las flores no miren lo que son estas flores miren lo que son estas flores chicas ala qué bonitas que son mirad son orquídeas pero miren como ella ha trabajado el papel ha entintado chicas esto aquí ella ha utilizado no sé si tintas de alcohol no sé si tintas de alcohol o acuarelas pero mirad lo que ha hecho veis ha hecho unas flores así mix mediadas o sea la propia flor está mix mediada con el centro si troquelado y luego ha hecho una también en papel de velo miren lo que es esta de papel de un le he puesto glitter de brilla y luego ha hecho estas de aquí que miren una mini esta de aquí esta de aquí es un dolor de cabeza esta de aquí de verdad que es un dolor de cabeza este troquel yo lo tengo y lo evito evito realmente es muy bonita al sol pero lo evito lo evito porque yo tengo que estar con un punzón sacando cada centro que chicas y miren aquí están sus flores muy pero que muy bonitas chicas esto es chicas no sé qué opináis así que ya habéis visto qué cosa más bonita y todo esto metido adentro de este baúl de la felicidad tan pero que tan precioso chicas esto es una pasada una una pasada me parece hermoso mira qué explosión de colores realmente es muy bonito y chicas no me digáis que no habéis cogido mucha inspiración y que os dan muchas ganas este fin de semana de poneros a hacer algo utilizando estas técnicas que me parecen geniales y ya te digo bárbara muchísimas gracias por dejarme tocar esto verlo porque me parece genial ideal para hacer el invernadero que tanto tanto tengo ganas de hacer para nada pensando en cositas de la infancia chicas me parece esto súper bonito barba como siempre no para de sorprenderme de maravillarme con tus creaciones de tu forma de scrap tan cuidada tan delicada tan de detalles chicas aquí ha cosido una dos tres veces no ha pasado en la máquina no ella ha cosido tres veces hace esto es genial esto chicas realmente es un esto es un lujo esto es lujoso esto es impresionante chicas impresionante bárbara de verdad es un gustazo ver tus creaciones y en serio que necesito que estés siempre en todos los grupos porque tiene mucha luz mucha mucha energía y chicas realmente como aprendemos una de otras es impresionante así que ya sabéis dejarle aquí en comentarios que os parece esta intro que bárbara os va a estar leyendo chicas pasad por aquí que es su instagram vale y seguir la creatividad explosión maravilla vale chicas así que nos vemos en el próximo vídeo bárbara muchísimas gracias por esta taza muchísimas gracias de verdad y por los chocolatitos y un beso muy grande nos vemos chicas adiós muy buenos días chicas aquí estamos en un nuevo vídeo de esta serie first date 2024 espero que la luz sea óptima está súper nublado son casi las dos de la tarde pensaba a esta hora siempre hay una buena luz para hacer vídeos chicas y está muy oscuro voy a ver si puedo solucionar esto a ver cómo tenemos esta luz pero es que la luz artificial chico así como que me mata creo que ahora sí no mejor y venga hemos puesto aquí unos focos no son los mejores para grabar los mejores para grabar los tiene mi marido chicas que no sé qué están haciendo con un focos ya le podría dar estos y quedarme con los otros focos pero esto es como no tienen pie no tienen cómo ponerlo así que nada chicas hoy vamos a abrir una cajita y es una cajita de una scrapera que la verdad que me encanta su forma de escrapear me encanta chicas me encanta como ella disfruta del scrap se sienten en sus creaciones todo el disfrute que llevan al scrap o sea ella adora el scrap ella adora estar en el grupo o sea chicas y el otro día la he visto lo he visto en un pequeño vídeo que hicieron de aniversario del grupo de las chicas del grupo de de first dates chicas que hemos cumplido un año y le he visto la cara guapísimo o sea todo esto que ella refleja cuando he visto digo hay sellas de una sonrisa chicas impresionante así que vamos a abrir una cajita chicas en esta ocasión es de bárbara chicas este aquí es su instagram y porque escrapea de muertos acordáis aquella caravanita en el poblado os acordáis de aquel sombrero de bruja pues esta es bárbara chicas y otra vez la tenemos aquí otra vez voy a disfrutar abriendo uno de sus paquetes porque realmente es una gozada o sea yo chicas esto es una gozada o sea tengo unos subidones o sea no sé si no sé que soy una persona normal o no sé chicas pero estoy muy feliz así que vamos allá vamos a abrir esta cajita espero que aquí está todavía cerrado vamos allá es una cajita de tamaño bastante interesante que me dijo no te asustes no te asustes vamos allá no miren qué cositas más bonitas chicas mira qué cookie pero esto hay chicas miren cómo ella ha puesto vale para esto mirad que no sólo ha puesto que bien huele esto espérate porque tengo un par de cosas aquí miren ha puesto él a no pero bárbara esto no ha pasado tú tienes una máquina que hace esto creo que tiene aquella que te hace esto no no me digas que sí porque esto es una esto es una caja miren debe tener una máquina para hacer esto entonces que ha hecho también lo entintó ha puesto tintas para darle estos estas tonalidades rosas para que las cosas pues no se dañan que genial que está esta máquina es como la destructora de papel pero hace este corte y yo necesito esto necesito su máquina bárbara mira y es que destruye cajas de cartón esto es relleno así como de abeja no sé cómo se llama pero reciclado guau esto está muy bien en mirad y huele muy bien esto bárbara mirad guau bárbara me lo voy a guardar esto sí chicas aquí unos corazoncitos y veamos veamos miren lo que son no sé si bárbara me dijo que no no verdad bárbara miren qué cositas más bueno miren lo que es este sobre ala ha utilizado la técnica de la servilleta no bárbara que genial ha utilizado la técnica de la servilleta de de noemí que os digo yo que todos aprendemos entre todas chicas aquí en la cajita cuadradita aquí está este arco iris y miren lo que es otra vez con la técnica de la servilleta si chicas ha utilizado la técnica de de noemí os acordáis que era una pasada como ella cogía la servilleta la plastificaba pero claro al ser una servilleta se queda este este huequito aquí que no se pega y miren lo que ha hecho aquí a la me lo voy a colocar en mi muro de arco iris no qué cosita más bonita pues ha puesto a papel de seda de ambos colores para que luego pueden volver el que abramos chicas esperad mirar la cantidad de corazones chicas se ha abierto la caja revés miren miren la cantidad de corazones y cositas y pelitos que había impresionante escuchar cómo habla mi perra mi perra habla conmigo acaba de llegar mi hijo que hoy salen a las 2 vamos allá vamos allá chicas escucha te escucha cómo habla y está hablando la perra y vamos allá vamos allá vamos a leer primero la cartita bárbara qué buen olor tiene tu tu caja realmente vamos a leer la cartita y chicas miren tiene un globo un globo un globo aerostático aquí y dice hola maya pero en las gafas allá vamos ya que dice hola maya primer happy del 2024 y aquí estamos otra vez encantada de poder participar en él me estreno en esta modalidad del first date así que con cierta curiosidad de mis matches scraperos jejeje siento decir que esta vez he ido muy justita de tiempo y aunque estoy contenta con el resultado me hubiera gustado tener más para añadir algún toque extra adicional y hacerte uno para ti no pasa nada bárbara para compensarlo te he añadido un regalito para tu colección y el contenedor elegido es el baúl de la felicidad he intentado hacerlo todo mini pero ya he visto algunos trabajos de mis compañeras y veo que aún me queda por aprender e igual sigue siendo más grandecito jejeje no está perfecto el tamaño los tres son más o menos igual pero si quieres por favor enseña el que tiene la piruleta fucsia te he puesto un par de hojas de papel extras para que si al abrirlos se rompen con los con lo delicadillas que son por si al abrirlos se rompen con lo delicadillas que son esperando ya saber cuál es nuestra siguiente aventura jolín chicas no ha acabado esta recién estamos aquí embarcadas y ella está esperando a nuestra siguiente aventura es genial barba esto es genial de verdad esto que este sentimiento es genial de verdad un abrazo enorme bárbara bárbara barbara barb scrap chicas sabes lo que es esto de ya está pensando en su próxima ventura esto es genial este es el espíritu chicas de eso se trata me gusta mucho esta carta me gusta mucho la técnica que ha escogido aquí con él el sobre servilleta plastificado chicas con el auspicio de noemí estamos todas a tope y vamos a abrir el de a no esperar vamos a abrir este de aquí que me ponen un regalito para mi colección esto me parece que es una taza verdad o un embutido no me tengo que dejar hincha con el embutido chicas no miren qué bonita a la bárbara muchas gracias mirad qué bueno ay bárbara qué cosita más que pesada es miren lo que es esta taza bárbara me encanta miren me ha puesto los chocolates estos de 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 texto sabéis porque no me los no me los he robado os acordáis no sé en cual happy abierto que dije un chicas que va que va no yo no me saco estas cosas miren miren hay muchas gracias me hace mogollón de ilusión estos chocolates y la taza mirad lo que es guau bárbara me encanta así rosa con dorado chicas miren qué bonita para una fotito miren miren qué bonita para una fotito si esto estaba grabando si está grabando no miren qué cosita más bonita bárbara está preciosa la taza guau me encanta bárbara muchísimas gracias y con estos chocolatitos guau muchísimas gracias pero ahora mi hijo como estas bien como ha ido el cole sí sí que he venido temprano no tienes hambre ahora abajo vale y adiós a chicas chicas este es mi hijo el tercero eres el tercero cuál número tengo un problema tengo problemitas chicas lo siento mis hijos ya saben y aquí está la tacita chicas bárbara muchísimas gracias me encanta o sea pues me parece como súper bonita con esta cola de sirena chicas de hecho se llama ceramic mag y artista prácticamente chicas es de sirena sí es de me encanta es preciosa pre preciosa me encanta muchísimas gracias bárbara y ahora ahora vamos a ir vamos a ir allá es precioso vamos a ir y vamos a abrir este de aquí que este de aquí es el que tienen la piruleta fucsia chicas miren está aquí es verde fucsia y en rosita y miren lo que es esto otra vez ha hecho el corazón con la técnica de noemí chicas qué genial verdad bárbara está esta técnica es adictiva la podríamos aplicar en un montón de cosas y mira ella ha hecho aquí con un boli esto es un boli y ha hecho una piruleta ha hecho una piruleta qué bonita que es la piruleta hay qué bien que se siente esto bárbara cómo está hecho está como pegado encima de otra cosa o es la cuerda así de gruesa creo que lo ha hecho de un lado y del otro sabéis miren qué bonita que es la he hecho ella es preciosa el boli que se estaba aquí y aquí está la cartita que hay corazones luego yo voy a voy a repartir los corazones porque hay pelitos corazones hay de todo aquí y chicas vamos allá vamos a leer la carta de bárbara vale que que como más ella no que este es un first date esta es como la carta para mí y qué bien que huele ya que dice querida amiga scrapera soy bárbara nací en huesca pero llevo más años ya viviendo en zaragoza que en huesca me vine a estudiar a la universidad y ya no volví encontré trabajo novio y lo demás ya te lo imaginas jejeje el scrap apareció en mi vida cuando buscaba una forma original de hacer un álbum del primer año de vida de mi chico mayor y de eso hace ya ocho años ha pasado un poco por todos los estilos y fases del scrap pero ahora mismo me limito a mantener el project life así que está muy bien el tema del project life es limpio es continuo es ordenado es es como slow living no sé slow life sabes o sea tranqui porque me parece tenerlo como parte de mis memorias para cuando sea vieja y no me acuerde de nada y él estaba dando un estilo ahí el slow living slow life para cuando sea vieja y no me acuerdo no no que tiene razón bárbara mira yo ya no me acuerdo de nada aunque a veces ya me pasa estamos todos iguales qué pasa aquí y como no me he enganchado el tema de los japis empecé hace un tiempo participando en intercambio de otras chicas pero con algunos chascos cuando en halloween pude participar en el grupo de maya fue toda una revelación por fin podía compartir mi afición con gente que ponía la misma dedicación y cariño a las cosas valoraba el trabajo y además haciendo un grupo divertidísimo ya habrás visto que la conexión es especial incluso cuando no eres súper participativa como es mi caso personalmente he cambiado de posición en el trabajo recientemente y me requiere más dedicación de la que me gustaría así que espero más adelante poder seguir las tertulias de nuestros chats maravillosos bueno bueno el de ayer ha sido un poco chungo no con que te metas vale es la primera vez que hago un happy de san valentín y es de reconocer que me ha quedado americano total no en serio creo que no me he dejado ni un corazón ni nada rojo en mi scrap room para poner espero que te guste el estilo chicas miren los emojis en este trabajo he estrenado la plastificadora que pedí a los reyes magos tanto para contenedor como para la carta gracias a noemí por la idea guiño el contenedor es el baúl de la felicidad espero que en él puedas guardar esos objetos detalles cartas que te llenan de alegría y son algo especial para ti guárdalos con llave para que nada ni nadie te los robe nunca y siempre estén en tu corazón he querido hacer caso a maya que si no siempre dice que me paso guiño y lo he mantenido todo mini encantado de coincidir contigo y esperando saber más de ti un abrazo enorme bárbara barb scrap chicas esta chica tiene una sonrisa y una sonrisa se nota la energía o sea tiene unas esas sonrisas luminosas sabéis cuando una persona sonríe y también hace una luz sabe porque a veces hay sonrisas como no ella no ella sonríe y sonríe y como la luz no sé cómo explicar las chicas la he visto la tuya en el vídeo y de verdad bárbara me ha encantado o sea su sonrisa suena a su carta a sus ganas de conocer gente vamos allá vamos a desmontar el paquetito chicas vamos a dejar este aquí vamos a abrir aquí chicas tenía mucho frío he prendido la calificación un poquito porque no sé por qué pero he pegado como frío no sé si es que no he dormido bien anoche por eso que estoy con los guantes porque las manos enseguida me me van solas chicas vamos allá vamos a abrir el paquetito ay madre mía guau chicas no miren lo que ha hecho con la plastificación chicas esta chica es un esta chica es un monstruo chicas y mirad espera que aquí vienen aquí unos charmos miran y las lentejuelas ahí de de esto esto estos uñas son muy bonitos pero son inútiles chicas miren aquí nos charme una llave y una estrella y aquí hay lentejuelas lo voy a poner así tal cual así no se pierde nada y esto de aquí seguro que es parte de esto o esto chicas miren lo que es esto no esto es una barbaridad esto es un baúl miren lo que es este baúl pero estamos locos madre mía menos mal que no tenía tiempo a bárbaro hay que explicarle las cosas a último tiempo porque es como que le demos tiempo madre mía miren lo que es esto miren lo que es esto chicas mirad miren la decoración que tiene aquí esto es una pasada miren qué bonito que es lo que le decía el otro día el fondo negro para san valentín negro rosa rojo queda genial y estos toques de blanco miren esta llave la he hecho durita es troquelada en la llave wow chicas y miren con este techo transparente es una pasada bárbara miren lo que es esto todo cosido todo cosido todo cosido madre mía esto es flipante chicas aquí están las etiquetas las etiquetas miren las etiquetas que os digo yo barb scrap realizó este trabajo con mucho cariño veis las etiquetitas no y miren esto vamos a abrir esto de aquí qué pasada y esto tiene los laterales duros todo aquí es durito hoy esto tiene mucho trabajo bárbara todo cosido ha hecho su acetato con corazones wow no se me hubiera ocurrido nunca un baúl así chicas sabéis que os tengo que decir para me has dado la inspiración sabes para que para un proyecto que yo tengo muchas ganas de hacer y siempre fue hacer un invernadero chicas no me digáis que esto no es esto es genial para que a raíz de aquí hacer el invernadero que tanto quiero chicas sabéis que mi madre gustaba mucho un invernadero guau me ha encantado esto chicas miren lo que es esto y adentro está lleno de cosas mira lo que es esto es una pasada esto es genial y mirad veamos adentro tenemos la memoria aquí está su memoria mirad de nuevo los negros pero así como glitter esto es un buque de flores es un buque de flores aquí una corona plumitas esto está precioso y aquí hay un velcro chicas que hay un velcro que están sus datos bárbara manau chicas bar scrap miren lo que es esto bárbara esto es precioso muy bonito luego vamos a juntar que esta gente escuelas son del happy luego tenemos veamos veamos esto es como una caja de tesoros chicas tenemos aquí un paquetito chicas aquí hay un paquetito mirad esto es así y esto seguramente que estaría aquí estoy seguro que estaría aquí así porque esto se ha salido de algún sitio también puede ser a ver aquí veis esto seguro que estaría así y miren qué cosita más bonita luego lo voy a acomodar bar y aquí está su embelly de aquí han salido en los charmos chicas ahora lo vamos a poner y mirad una pieza de puzzle mirad corazoncitos miren este arco iris a la que bonito miren y tiene el agujerito para para que hagáis un colgante vienen florcitas miren este mini lacito qué bonito que es miren este de aquí qué bonito este lo ha hecho ella miren y tiene es un cho veces un cho ahí adentro a la que bonito que está esto se ve como muy 20 miren el enganche que tiene esto está grabando bien y nato dice enganche qué bonito que más flores miren aquí está uno de esos de estas bolsitas así todavía no encontrado el plástico el plástico de ese tengo que buscar no me voy a comprar al chino y luego hay un montón de cositas las citos gemitas charme en estas mini florcitas rojas miren lo que son estas florcitas rojas unas florcitas rojas charme estrellitas corazones tienen este lacito rojo de aquí este rojo que bonito es esperar mis uñas son no sirven para nada por eso que he puesto aquí esto chicas esperate esperato miren lo que es este lacito lo que la citó más chiquitito llena de cositas súper bonitas chicas miren aquí hay otro viene otra vez con este veis esto que os digo es como miren cómo es ah qué bonito que es me gusta este este coso aquí y es todo esto de aquí que es todo una pasada y mirad también aquí hay unos chocolatitos para ustedes este lacito aquí dentro los chocolatitos la vida pasa el chocolate ayuda este es como el otro día estoy el lamento lo que he dicho dice cuando no tenía chocolates chicas y luego miren este mini bote de lentejuelas qué bonito y el muñequito este no y aquí más chocolate chicas y hay una mascarilla aquí están aquí están estos charme la llave y él y él y él con estas la llave no lo puedo coger la llave y él y la estrellita la voy a poner ahí adentro y aquí aquí hay más chocolates chicas y aquí guau miren qué bonito esto se ve como romántico y todo una mascarilla botanía en fruit skin car chicas esto es una mascarilla me parece si es una mascarilla humectante humectante vale rejuvenecedora quiero trochar chicas de una luchecita y aquí miren hay un montón de lentejuelas esta cajita está dura chicas y mirate este de aquí que es un colgante que tiene puesta la cajita ahora que está vacío lo puedo enseñar bien miren qué bonito que es esto esto es genial esto es genial y mirad aquí barb scrap realizó este trabajo con mucho cariño chicas esto está genial esto es una genialidad bárbara una genialidad vamos allá vamos a abrir aquí que hay un mini paquetito chicas vamos a lo con sumo cuidado qué delicadeza todo vamos a abrir con mucho cuidado no te enfades no te enfades no te enfades así venga y vamos a ver a ver aquí que hay chicas esto es tan emocionante esto es muy emocionante chicas no miren qué cositas chicas a la que inteligente chicas dónde están los aquí miren los los como se dicen los palillos estos palillos los ha utilizado miren para hacer en el banner wow miren lo que es esto qué bonito lo podéis colgar así chicas o lo podéis utilizar individualmente miren lo que es esto si no miren qué bonito miren lo que qué bonito que es este love para me gustan mucho negro rosa rojo realmente chicas miren lo que es esto wow esto está precioso chicas qué bonito que está esto realmente estáis viendo el detalle esto está precioso esto está está de muerte o sea está precioso realmente chicas y luego tenemos aquí este de aquí que mirad es una es un pequeño paquetito así como casita del amor que tiene esta flor miren veis ella miren ha hecho un cluster con lentejuelas nada para darle el brillo el toque plen un poquito ha puesto su una flor negra chicas genial ha puesto aquí estos pistilos tan fluffy tan suavecitos y esto como a ver esto como se abre se abre ahí 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 verdad sí entonces a ver así girando y abriendo y aquí están las flores no miren lo que son estas flores miren lo que son estas flores chicas ala qué bonitas que son mirad son orquídeas pero miren como ella ha trabajado el papel ha entintado chicas esto aquí ella ha utilizado no sé si tintas de alcohol no sé si tintas de alcohol o acuarelas pero mirad lo que ha hecho veis ha hecho unas flores así mix mediadas o sea la propia flor esta mix mediada con el centro si troquelado y luego ha hecho una también en papel de vellum miren lo que es esta de papel de vellum le he puesto glitter de brilla y luego ha hecho estas de aquí que miren una mini esta de aquí esta de aquí es un dolor de cabeza esta de aquí de verdad que es un dolor de cabeza este troquel yo lo tengo y lo evito lo evito realmente es muy bonita la flor pero lo evito lo evito porque yo tengo que estar con un punzón sacando cada centro chicas y miren aquí están sus flores muy pero que muy bonitas chicas esto es chicas no sé qué opináis así que ya habéis visto qué cosa más bonita y todo esto metido adentro de este baúl de la felicidad tan pero que tan precioso chicas esto es una pasada una 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 pasada me parece hermoso mirad qué explosión de colores realmente es muy bonito y chicas no me digáis que no habéis cogido mucha inspiración y que os da muchas ganas este fin de semana de poneros a hacer algo utilizando estas técnicas que me parecen geniales y ya te digo bárbara muchísimas gracias por dejarme tocar esto verlo porque me parece genial ideal para hacer el invernadero que tanto tanto tengo ganas de hacer para nada pensando en cositas de la infancia chicas me parece esto súper bonito bárbara como siempre no paras de sorprenderme de maravillarme con tus creaciones de tu forma de scrap tan cuidada tan delicada tan de detalles chicas aquí ha cosido una dos tres veces no ha pasado en la máquina no ella ha cosido tres veces esto es genial esto chicas realmente es un esto es un lujo esto es lujazo esto es impresionante chicas impresionante bárbara de verdad es un gustazo ver tus creaciones y en serio que necesito que estés siempre en todos los grupos porque tiene mucha luz mucha mucha energía y chicas realmente como aprendemos una de otras es impresionante así que ya sabéis dejarle aquí en comentarios qué os parece esta intro que bárbara os va a estar leyendo chicas pasad por aquí que es su instagram vale y seguir la creatividad explosión maravilla vale chicas así que nos vemos en el próximo vídeo bárbara muchísimas gracias por esta taza muchísimas gracias de verdad y por los chocolatitos y un beso muy grande nos vemos chicas adiós chao